Y está Malcom Braida con nosotros, a quien agradecemos, bueno, ya hice mención a que te has venido exclusivamente de Colonia Carolla, que estábamos hablando fuera de cámara cuando estábamos en la pausa acerca de los cuidados personales y él habitualmente a esta hora ya casi que está durmiendo, así que le estamos robando horas de sueño. Bueno, preso, hola. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. Muy bien, sí, 22 años. Mira, a la hora que te va, ¿ya cenaste o no? No, después cenó. Ah, bueno, hoy te vas a dormir dos y media o una. ¿Hoy comés comida de casa de tía o no? Sí, sí. Ah, impresionante. Sí, yo estoy todo armado, así que volvemos y ya cenó. ¿Has venido compañeros, hermana de tu padre o tu mamá? Mi mamá. ¿Hermana de tu mamá? Sí. Siempre el lugarcito acá en Córdoba, ¿cómo se llama ella? María. María, un beso grande para María. Siempre, ¿no? Tener una casa ahí que te refugie. Sí, sí, está bueno eso. ¿Ah, por esa noche que te quedás acá o te volvés? No, no, me quedo. Me quedo y me voy a entrenar ya. Ah, hicimos toda una logística. Ah. Para que se quede. No, por eso lo valoro. Bueno, buen momento después del arranque, ¿no? Sí, por suerte ahora agarramos una racha linda. Podemos jugar a lo que apostamos siempre. Y, bueno, creo que estos triunfos nos dan un envío anímico para lo que viene muy importante. Instituto Subtecnico. Perdón, el otro día hablaba con alguien muy cercano a ustedes y se me ocurrió decirle, es para empatar o ganar en una cancha muy brava pensando en lo que viene, que el martes que viene es Tigre. Claro. Porque ese instituto lo ha envocado Tigre, es el... Bienvenido, acá estoy. ¿Me extrañaban? Estos partidos. Porque el instituto hace rato que no peleaba arriba. Nosotros, más todo el mundo sabe que es uno de los grandes de la divisional, pero hace rato que no peleaba arriba. Sí, sí, sí. Entonces, meter acá y embocar a Tigre, que juega listo, todo lo que ya sabemos, es como decir, bueno, acá está. Ya por fin es hora de volver a estar en el lugar, en el hábitat natural. Verá que no podemos analizar el partido con Brau, que ya estamos hablando de Tigre. Sí, sí. Pero ese era el análisis. Sí. Y no solamente ganó, sino que metió tres en una cancha donde habitualmente el visitante no gana. Sí. Parece, por ahí parece mucho el tres porque en el segundo tiempo estuvo más cerca de largo de ustedes. Y el Salor fue una de las figuras. Sí, tal cual. Sí, sí, tuvo un par de jugadas ahí claras. Pero, a ver, ¿el mérito qué es? Que cuando el partido, con un segundo tiempo complicado, le da la chance y no la desaprovecharon. No, creo que, bueno, eso tuvimos que firmar efectivos y, bueno, por momentos estuvimos un poco asediados porque empezaron a llegar con más claridad ellos, a meter pelotazos al área y, bueno, nos fueron, sobre todo en el segundo tiempo, nos fueron metiendo en un arco y, bueno, después pudimos aprovechar las que tuvimos, que creo que fue importante. Él te decía, el técnico, los jugadores, ¿todos saben a lo que juega, a lo que quieren jugar? Sí, sí. Bueno, creo que tenemos una idea muy clara a lo que queremos proponer dentro de la cancha. Ya desde la pretemporada, si bien es cierto que por ahí no se nos dieron resultados, que se generó mucha polémica, por ahí la impaciencia de la gente, él no ganó ningún amistoso y, viste, bueno, empiezan las dudas, acuestionamientos y demás. Pero nosotros teníamos muy bien claro que la idea estaba, el material también, porque tenemos un buen material, mucha gente de jerarquía, de buen pie, que es a lo que apostamos, poder ser protagonista dentro de la cancha cuidando la pelota y siendo fuertes desde ese lado. Y, bueno, por suerte ahora se van encaminando las cosas. ¿Cómo, no sé qué les dice Zavala del famoso equilibrio que recién hablábamos? Está claro que ustedes quieren atacar, quieren ser protagonista y, supuestamente, salen a jugar, lo han demostrado, igual en todas las canchas. O sea, eso está claro. ¿Cómo encuentran el equilibrio para defender? No, bueno, creo que en ese sentido cada uno sabe que tiene que hacer un esfuerzo adicional, cada uno en su posición. En mi caso, por ahí de extremo, sé que tengo que tratar de, cuando no tenemos la pelota, cerrarme al lado de Nacho y de Juan, Sils, al lado de los volantes, para, bueno, achicar un poco las líneas y estar más juntitos, más compactos, que creo que por ahí es el error que venimos teniendo en las primeras fechas, que nos agarraban por ahí muy largos después de los ataques. Y, bueno, nos costaba el retroceso, que ahora lo hemos mejorado por suerte. Y, bueno, seguimos con esa profundidad y siendo verticales, que es por ahí lo que nos caracteriza. ¿Se cierran hacia adentro y quién toma si viene un lateral, por ejemplo, rival? No, bueno, en ese caso lo hablo con el Chavo, en este caso, que es el que está atrás mío. Tratamos de tener muy buena comunicación para el intercambio de marcas. Ya sea que el extremo que está atrás mío se cierre, él me avisa y trato de ocupar ese espacio y él agarra de frente al lateral que pasa, para hacer menos recorrido. Claro, claro. Dentro de tus virtudes, ¿te considerás rápido, habilidoso, las dos cosas? Creo que las dos cosas por una cuestión de verticalidad. A la hora de encargar el uno contra uno, que creo que es donde mi fuerte, donde me siento muy cómodo, sé que puedo salir para izquierda o para derecha, cualquiera de los dos perfiles, y puedo generar peligro. Tal cual. Siempre más, digamos, ¿te gusta por derecha también o te sentís siempre mucho más cómodo por izquierda? No, no, la verdad que por los dos. Sí, por los dos. Bueno, con Diego Cañas, si no recuerdo mal, y con Darío también, supe jugar varias veces por derecha. Y o en el mismo transcurso del partido, cambiar de banda. Y no, la verdad que es indiferente. Por suerte, hoy en día puedo hacer un balance de que me tocó debutar en adelante, creo que he ido en un crecimiento constante. Y hoy puedo decir que soy un jugador polifuncional, porque puedo jugar de volante por ambas bandas, de venido a enganche, si querés llamarlo también, que fue como arranqué en inferiores. Pero vos te sentís un jugador más capacitado, ¿para atacar o para defender? No, obviamente que atacando me siento más cómodo, pero a la hora de defender sé que lo puedo hacer también sin ningún tipo de problema. Así que en ese sentido trato de añadirle algo siempre a mi juego día a día, para ser más completo. Y pisando al área rival, ¿eso te gusta? Sí, sí, obviamente que sí. Eso te gusta, estar en el área. Porque siempre hablamos, y lo comentamos incluso con la Pepe, siempre cuando hablamos de los equipos que tienen jugadores, que tienen volantes que llegan, que vos ves y hay 4 o 5 dentro del área. Son volantes que llegan. Sí, sí, volantes mixtos con llegada al área. Que pueden justamente estar ahí generando, porque si no hay veces hay equipos que están delanteros como solitarios, o que inician una contra y no hay respuesta dentro del área rival. Y aparte si la contra no prospera, quedan muy largos para la vuelta. Exactamente. Sí, sí. Sí, está claro en ese sentido. Por eso por ahí la importancia de tener volantes con llegar al área, mixtos que acompañan el ataque por ahí de los extremos y demás, para llegar con más gente al área. Esos dos volantes centrales dan el equilibrio que a ustedes, por ejemplo, le faltaba, el hecho de que Silvia y Antonio jueguen ahí un poquito como equilibrio. Sí, sí. Uno por veteranía y el otro que es muy pibe, pero con muchos partidos jugados, que es Antonio. No, obviamente que creo que Juani aporta un poco de equilibrio por una cuestión, como decís vos, de experiencia, de saber correr la cancha. Y después Nacho, obviamente, por una cuestión de juventud, de recorrido que tiene, que es muchísimo. Y bueno, dependiendo la jugada y la situación, si lo amerita, se suelta uno de los dos para acompañar en la parte ofensiva, en el ataque, pero siempre tratando de hacer un relevo que no se vayan los dos en la misma jugada para no dejar espacio. Qué gol este, nos detengamos, le pegó ahí, Mateo. Sí, 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 el tanque sí. En inferiores, él es 99, yo soy 97. En inferiores era una de las cosas incorporadas que tenía tratar de pinchar la pelota cuando tenía oportunidad hacia el arco. Mirá qué lindo cuando dos jugadores que hoy están compartiendo ese plantel pueden hablar de lo que han compartido a nivel inferiores. ¿Con cuántos de todo este plantel te pasa eso? Sí, muchos. Está, bueno, Mateo, Rodri, bueno, el mismo Kun, bueno, el Facha Castelli que ya no está, Nacho Antonio, bueno, puedo seguir nombrando a Nico Watson, Franco Watson, muchos, muchos, muchos. Mirá, y Pino. Pino también, 98, una categoría debajo de la media. O sea, imagínate, no es frecuente esto, Gustavo. O sea, ustedes recibieron como una buena noticia que un técnico que los conozca, algunos más, a otros menos, sea el técnico de la primera, en este caso Zavala. Sí, la verdad que obviamente... Está bien, vos ya habías jugado con otros técnicos, Caso Franco, Caso... Y algunos de tus compañeros también, con Caña. Sí, sí, sí. Pero ahora tener uno que los conoce tanto, por ahí es mejor, no lo sé. Sí, la verdad que obviamente es gratificante saber que apuestan a los chicos del club, a un proyecto interino, digamos, bien de la raíz del club, y obviamente que también te carga con responsabilidades, de que si obviamente confían en vos, tratar de retribuir dentro del campo de la mejor manera. Estaba repasando justamente la formación del otro día y sacando a Paolasa, Arce, Erpencils, bueno, todo lo demás. Del club. Claro. ¿Se va a Paolasa acoplando cada vez más? Delantero interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Obviamente creo que su mayor característica es la altura, el juego aéreo, y después yo creo que pivotea muy bien de espaldas, a un toque, que eso es importante para no perder velocidad en los ataques. Y bueno, después obviamente Martín también lo viene haciendo de gran manera. Y bueno, al margen de los protagonistas dentro del campo, como te decía anteriormente, la idea es muy clara a qué queremos jugar, así que por más que ya sea por lesión o por rendimiento, cambiar los jugadores no interfiere en nada con la idea de juego que tenemos, porque todos saben a qué queremos jugar y a qué apostamos. Y bueno, obviamente que al que le toca trata de dar lo mejor y hacerlo de la mejor manera. Qué bueno tenerlo Arce también en la cancha, ¿no? Sí. Sí, la verdad que... Recién dijiste de Seals, con toda la, digamos, la experiencia que tiene. Arce también, un tipo que, digamos, maneja bien la pelota, se ubica bien, te puede servir a vos como guía en este momento, porque por ahí en las charlas postpartido uno va también aprendiendo los pequeños detalles, no, parate acá, parate acá, yo te la pongo ahí al pie o al espacio, o sea, son dos secretitos, viste, que te pueden ayudar. Sí, sí, bueno, Damián también tiene gran recorrido y, bueno, un jugador sumamente técnico, es muy fácil asociarse con él por el buen pie que tiene, sabés que podés tirar una pared corta, un contramovimiento de ir hacia adelante y picar a la espalda y él te va a ver porque tiene una visión que no todos tienen, es enganche puro de esos jugadores que ven esos pases que otros no, y bueno, eso por ahí genera confianza a la hora de picar a la espalda de los defensores porque sabés que como sea, puede llegar la pelota con un paso muy claro. ¿Por qué creés que antes no peleaban el torneo y por qué creés que este año sí pueden pelear? Yo creo que en base a ir agarrando confianza, por ejemplo, en este caso, de poder hilvanar dos triunfos al hilo, el día a día del grupo, ver cómo se va generando un ambiente bastante bueno a la hora de trabajar, las virtudes y falencias, porque si bien es cierto que vas reconociendo las virtudes que tenés, tenés que saber también tus falencias para tratar de ir mejorando eso y achicar los margen de error que por ahí fue lo que nos pasaba en las primeras fechas. Yo pienso que por ahí la clave de este equipo es la juventud, el ritmo de juego al que jugamos, tratamos de, bueno, siempre que se puede atacar, ser ofensivos y generar un desgaste al rival, obviamente siempre partiendo de la posesión de pelota, y creo que esas son las bases que yo pienso que pueden traer muchos frutos a futuro. Estaba repasando, ¿por qué va el Marte el partido con Tigre? Sí, estaba viendo eso, lo mataron el Instituto en la programación de los próximos dos partidos. A ver, porque juega el sábado. Claro, juega el martes, a ver, partamos de esta base. El torneo de competencia, quién es el que tiene los derechos, programa partidos que van del jueves al martes. En el caso del Instituto, Tigre, por ejemplo, casi no ha jugado el fin de semana, está jugando a esta hora, ganando 1-0 a Santa María, y la próxima fecha lo programa en un martes. Que es martes 21-10, en Alta Córdoba, con Instituto. Pero a la gloria, el siguiente partido se lo programan después para un sábado, o sea, juega el martes 24 y el sábado 28. Tres días de descanso. Con defensores de Belgrano en el bajo... Claro. Ahí en Núñez, en el bajo Flor, en el bajo Bairano. Ahí va a jugar. Belgrano R creo que hay exactamente, si no me equivoco. Bueno, en el caso de Belgrano, juega el lunes, visitando Platencia a las 21, y después va el domingo 29, o sea, tiene más tiempo, 5 y media de la tarde, domingo, un partido de la Primera Nacional, sorprende, juega con Independiente Rivadavia. No, estás hablando de estudiantes de... No, Belgrano. Belgrano, perdón. Belgrano juega el lunes. Platense el lunes que viene, y después juega domingo 29 con Independiente Rivadavia. Y Estudiantes Río Cuarto juega el domingo 22 con Mitre, segundo partido consecutivo de local. El lunes que juega domingo, en definitivo. En este... Fin de semana, va. Sí. Y después juega el viernes 27 visitando Nueva Chicago. Eh, domingo a viernes ponele. Sí, bueno, pero Instituto... Sí, Instituto es más corto. Marta y sábado, nada. Bueno, él con la edad que tiene, puede jugar mañana, pasó mañana, puede ir corriendo de acá. Bueno... Pero a nivel general, sí. Ah, sí se siente. La verdad es que los periodos son cortos, pero bueno, es donde más tenés que tratar de trabajar. ¿Ustedes cómo viajan habitualmente el micro a todos lados? Micro, sí, sí. Bueno, a ver, acá la dirigencia está totalmente clara que a Buenos Aires van y ven avión. Ya lo decís. No, bueno, no, pero es fútbol profesional, es el sentido común. Y después de jugar un partido del Marte con Tigre... Ya teniendo fecha, tiene que estar programada. El viernes 27... No, porque si no, no, es que si no tenés que salir el jueves. O sea, jugar el Marte y el jueves tenés que subirte al hombro para llegar... No, ahí tienen que jugar el 24, quedar concentrados el 24 de la noche, que cenen bien, que descansen bien en toda la historia, entrenar a la mañana, libre. Y después, el viernes 27... No va a llevar esa bala al cuerpo técnico. El viernes 27, tienen que entrenar, almorzar juntos y a la siesta, tomar el avión y viajar. Está bien. Por lo menos lo organizó bien. No, no, está perfecto. Bien detallado. Es que está bien. Si vamos a hablar de... No, a esta altura... Está perfecto. Ya está, Castón y su gente está... Iba a decir de Fagos, de la costa. Bueno, pero es lo mismo. Fagos también está. Está en la de... Castón y Castón y... Y si hay una diferencia del avión en dos segundos, se pelean para pagar la diferencia. Pero, ¿qué problema hay? Ningún, ninguna inconveniente. O no, Gustavo. Vamos a ver cómo se resuelve ese tema. Pero sí, cómo no. Contemos tu historia. ¿Nacido en Coronel Carroya? Sí. ¿Jugaste en el Bocha Sport? En el Bocha Sport Club. Qué lindo que es Coronel Carroya, yo sé mucho que no... Este... Al... El salame y todo eso. No, no, está bien, pero digo al restaurante de los friulanos. Ah, en el friulano, sí, sí. Conocido ahí. Entre otras cosas. Que tiene Colonia Carroya. Pero bueno, ¿se disputan ahí con Jesús María? ¿Ven que tienen los mejores salame o no? ¿O andan ahí? No. No, no tanto. De Colonia y... Es como que abarca todo. Es abarca todo, de verdad. Que dice, bueno, Colonia y Jesús María es por ahí. Sí, tenés razón. Cuanto mucho compite con un cativo. Sí. Ahí sí. Con L. Pero, bueno, ustedes obviamente entienden que son los mejores. ¿Ha ido a los fiestas al salame alguna vez? No. También es muy bueno. Ah, Matías, ¿o fuiste? Fiestona en Colonia Carroya. Sí, lo veo que es muy lindo. Y de chiquito, ¿te viniste a La Gloria? Sí, a los 12 años empecé en inferiores, en el primer año de AFA. Bueno, me vine, obviamente, de ahí del Bocha Esport Club. Y después hice... ¿12 años? Sí. Y después hice, bueno, todas las categorías paso a paso, digamos, año tras año subiendo. ¿Y cómo, disculpa, cómo hacías? ¿Viajabas o vivías acá? No, viajaba. Viajaba, bueno, antes en colectivo, ahora por ahí tengo la posibilidad de moverme. ¿En tu auto ya? En auto, sí. ¿Está bien, pero de chiquito venías solo? Sí, sí, sí. Y, bueno, después, obviamente, el tema que la mayoría de los futbolistas a esa edad tenemos, que es el tema de la escuela y los horarios con entrenamiento. Y, bueno, nosotros, hasta que yo tomé, digamos, tuve la edad para hacer las categorías más grandes, digamos, y empezás a ir a la mañana, te tenés que cambiar todo de colegio para tener la tarde libre, o sea, para ir al colegio y demás. Y, bueno, cuando era más chico, cuando empecé, viceversa. Ah, claro. Al revés, y, bueno, pero siempre los horarios me gustan. Llegar, comer rápido, viste, robar. O sea, llegabas del cole, comer algo y tomar el ómnium para venir a entrenar. Sí, ya tenés todos los horarios más o menos acomodados y juntos. Y, bueno, después, obviamente, que me ha pasado de que, bueno, se rompe el colectivo y llegaba por ahí tarde o directamente le avisaba al profe que no llegás, porque demora mucho hasta que viene el otro colectivo y todo eso. Y de ahí volver a tu casa y estudiar para el colegio y todas esas cosas. Sí, todo eso. Así que... ¿El buen alumno era o no? Sí. ¿Dentro de todo? ¿Pudiste terminarlo al colegio? Sí, pero, digamos, no es que me apasionaba, pero, bueno. Bueno, pero está muy bien. ¿Cuántos años jugaste inferiores de AFA, Malcolm? Y en total creo que fueron como siete, si no me equivoco. O sea, que hubo siete todas, novena, octava, sexta, quinta. Quinta y entre quinta y cuarta ya se subió el plantel. Eso es una experiencia invalorable también. Porque no es lo mismo la competencia acá local que compitas contra equipos. Sí, obviamente. Y, bueno, ahora... Porque hay un hecho físico ahí ya que es distinto. O sea... Ahora cambió un poco lo que es la organización y el tema de AFA en inferiores. Se manejan con otros equipos. No sé si sabían que se había dividido el tema de Buenos Aires con el interior. Con el interior, sí. Por el tema de los viajes y eso. Pero antes tuve la suerte de... Ah, vos te tocó competir contra todos. Con los equipos, sí, River, Boca, Independiente, todos los grandes. Que eso era una linda experiencia y, bueno, te hacía esforzarte más, ¿no? Qué bien. ¿Y quién es el técnico que te hace debutar en primera? A mí, Claudio de María. Ah, Claudio de María. Sí. Otro que te conocía. Sí, sí. Tal cual. Sí, inferior. Así que, bueno, debuté en julio del 2017, el 16, contra Nueva Chicago. Y ahí con más o menos continuidad, pero hasta ahora que me parece... Sí, sí, después, bueno, con la llegada de Darío, creo que, bueno, por la actitud ofensiva que él tenía para el armado del equipo, me dio chances de jugar por la banda y ser verticales, que es como le gusta atacar a él. Y, bueno, en su momento, gracias a Dios, pude lograr muchos minutos y, bueno, me sirvió. Te dijo que enganche ni enganche, tenés que correr. A correr. Ser vertical y... Sí, sí, pero la verdad que, bueno, me sirvió. Fue agregando también a tu juego. Sí, sí. Y a Zavala, ¿en qué división lo tuviste antes? Y a César lo tuve desde sexta. Ah, qué bueno. Sexta, después... Ahora entiendo eso que él le decía que por ahí jugaba de derecha o izquierda. Sí, sí. Cuando lo cambiaron de derecha, lo dejaba aguantar Franco, que le gritaba todo el tiempo. Ya, le transmitía el partido. No, lo vivía muy intenso. Le decía, chavo, me voy al otro lado, aguantálo vos. Cambié, bueno, me voy. Pero, claro. Sí, se lo ve que... Hubo uno que lo hartó, que jugaba por la banda. Me voy al lado del Azuque. Me voy al lado del Azuque. Te acordás que jugaba por la banda. Jugaba de 8-7. Ay, no me acuerdo. Y se fue de Instituto Buen. ¿Mauri Tevez? No, 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 no. Otro, otro, otro. No recuerdo. Sí, gracias. Lo volvía loco en todos los partidos. En la primera época, está el memorable caso, cuando Barzotini lo mandó. Pero era Barzotini. Claro, claro. Y a Encina no le daba... Se apartó el jugado y jugaba, básicamente, pero... El sapo. Pero bueno, esa era la parte de la primera etapa de Franco en el Instituto. ¿Y al Chulo también lo tuviste? No, no, al Chulo no llega a tenerlo. No, no, no. Marco, gracias por este ratito. Que sea con éxito. Tienen una semana larguita para descansar. Prepará bien el partido. Partido martes a la noche, lindo partido en Alta Acordo para ver. Instituto Tigre. 21 horas del martes que viene, partidazo para ver. A esta altura ya Santa Marina se lo empató a Tigre. Va, ahí está. No es tan fácil esta que te va a decir. No. No es tan fácil. Sorpresas todos los días. Para nada, para nada. Marco, un placer. Y a su tía María también, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y le he pasado muy bien. Bueno, muchas gracias, muy gentil.